¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo cubrí completamente Como ven todavía es un poquito gris Pero no importa porque eso de todas maneras lo voy a pintar en negro Y bueno voy a agarrar este rojo Y voy a empezar a pintar toda la parte De adentro Inclusive las semillas Realmente voy a pintarlas en negro Así que no voy a importar realmente Así que bueno Utilizando esa esponjita Voy a estar pintando con este Rojo Y decidí que no me gustó este rojo Estaba un poquito muy claro Entonces voy a agarrar un rojo más intenso Para cubrir Siento que con un par de capas Más hubiera quedado bien Pero Lo quería más intenso Más oscuro Así que decidí cambiar a otro rojo E inmediatamente se vea la diferencia Y listo Ahí quedó Y bueno Ahora voy a estar agarrando Estos dos tonos de verde Un verde más claro Un verde más oscuro Y voy a estar pintando La parte de afuera Como si fuera la cáscara De la De la sandilla Y voy a empezar Con este tono Más claro Ya después voy a entrar Con el Tono Verde más oscuro Pero con una brochita O bueno Con una esponjita más bien Y voy a estar como que dando Topecitos Voy a tratar de De dar topecitos Para que no se vea Tan marcado Entonces bueno Poco a poco Voy a ir pintando De la Y bueno ahí se va viendo como está como que marcando la diferencia y ya con una brocha voy como difuminando los dos tonos. Ahora voy a agarrar este color más oscuro y voy a estar pintando las partes como de las hojas, como donde se ata la plantita al piso básicamente. Entonces bueno voy a estar haciendo eso. Y bueno ahí quedó ya todas las hojitas, ahora voy a estar pintando la parte de arriba, para esto voy a estar utilizando un color así como amarillo muy bajito, voy a utilizar un cremita, un blanco y así diferentes tonos claritos para la parte de arriba. Y dice mis hermanos así quedó, me gustó muchísimo que me quedó a la orillita y bueno ahora voy a estar pintando las partes de adentro, las semillas y voy a estar utilizando obviamente un negro para todas las semillas. Y bueno así de esta manera me voy semillita por semillita hasta que queden todas completamente y vean así quedó el resultado y la verdad es que me gustó muchísimo. Y bueno ya por último simplemente sellé todo con un sellador y me gustó como quedó, creo que quedó muy muy bonito, la parte de adentro es súper rojo con sus semillas y la parte de afuera con sus manchitas así haciéndolo parecer como más real. Realmente me gustó muchísimo. Y la parte de las hojas las pinté en este verde oscuro, pero no las pinté completamente porque me gustó ese como, no sé, como que se ven medio rústicas así. Entonces por eso fue que las dejé así, pero me gustó muchísimo. La orilla como les digo la pinté en blanco, en beige, en no sé, en tono así como amarillito y creo que quedó muy bonito. Fue un poco difícil pintarla porque me pasaba con el rojo, luego me pasaba con el verde, pero a fin de cuentas lo logré y creo que quedó muy padre. Y bueno mis amigos así quedó esta, este platito, este bow, creo que quedó muy padre. Este yo creo que lo voy a utilizar como para poner dulces o una cosa así, siento que le voy a gustar para joyería, pero como es así como frutal creo que se vería padre poniendo dulces. Entonces creo que lo voy a utilizar como un dulcero, pero si realmente me gustó mucho el resultado. Y pues espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber si les gustó, déjenme saber si quieren que siga haciendo más videos de este tipo. Los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Los quiero y hasta la próxima. ¡Gracias!